¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a un video más para el canal. Bien, en este vídeo vamos a tocar un tema sobre la perforación específicamente. Vamos a hablar en profundidad de ella, cuáles son los que considero los mejores cromos, sobre todo premium y los free to play. Es decir, voy a hablar en general sobre cromos, una guía actualizada, sobre cómo reforjar y cómo hacer absolutamente todo. Así que agárrate que se viene video de 30 minutos o más. Primero lo primero antes de entrar en cuestión. Hay algo aquí llamado agente. Ese es el nivel de tu cuenta en general. Suma la placa de héroe, que eso es cuando subes personajes, y la placa de agente, que eso es este sistema por estos puntos del evento que se abre tres veces al día. Uno a las siete de la mañana, otro a las una de la tarde y otro. O no, de hecho, perdón, el de las siete de la mañana es el último antes del reinicio. Es así, una de la tarde, siete de la noche y una de la madrugada. Y luego entonces el número cuatro y el último a las siete de la mañana. Son cuatro al día. Una de la tarde, siete de la siete de la noche, una de la madrugada y siete de la madrugada. Cada cada doce horas, empezando desde las una. Bueno, cada doce horas no. De una a siete, de siete a una y de una a siete. Calcula tú. En fin, este evento, el evento mundial se llama, creo, te va dando estas fichas. Estas fichas te van a servir con unos materiales que te van soltando. Tienen categorías de normal, avanzado, heroico, legendario y mítico. Pues cada uno va dando un nivel. Si el más bajito da menos y el más alto da más. Esto, subirlo de nivel, por ejemplo, si yo lo pongo aquí, me va a pedir estas fichitas. No, nunca den cristales por esa mierda, porque se consiguen en eso. Y esto va a subir de nivel. Mira, ves, y dependiendo del ítem que tú pongas, que siempre recomiendo poner el ítem que suelte el mismo evento, o si no, cromos, pero para un principiante no lo recomiendo. Ya eso para alguien avanzado. Pues te va a subir menos o más, dependiendo del ítem. Una vez tengas esto y subas de nivel, vas a tener este renglón aquí, donde dice bonificación. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Cuál es lo más recomendable? Pues lo más recomendable en general, tanto para aprovechar eventos, como para aprovechar todo en general. Tener una buena cantidad de oro. En los eventos, sacar los ítems rápidos. En general, sacarle provecho al juego. Pues recomiendo al 100%, tanto aumento de la obtención de oro, como aumento de la probabilidad de obtención de objeto. El oro para tener más oro, y el objeto para que en los eventos te salgan con más frecuencia. Luego, el que más recomiendo, o el único que recomiendo, sería el todos los ataques. Este 2 de defensa ahí, olvídate que fue sin querer. Y yo por no gastar 500 mil por resetearlo. Pero, después de tener esto al 100% y esto al 100%, todo al todos los ataques. Una vez el nivel llegue al 280 aproximadamente, 280, 285, 290, se te va a habilitar una opción que te va a dar un 5% de todos los ataques. Más lo que tengas aquí. O sea, que tu cuenta, a nivel de estadísticas, llevará cierta ventaja. Si te fijas aquí, lo que te estoy diciendo, mira, esto, todos los ataques 5%, y luego va subiendo, por ejemplo, aquí sube, no, aquí ya sube a 10, aquí sube a 15 y aquí a 20. Pero claro, para llegar aquí, tienes que ser el dios del Olimpo. Yo me concentraría en primera instancia en al menos llegar aquí, que se llega relativamente fácil. Con 285 ya lo tienes. Bien, eso es todo sobre la placa. Ahora vamos a hablar de los cromos. Los cromos, para el que no lo conoces, son estas cartitas acá, que son 5, el máximo que vas a equipar. Hay un segundo deck, el cual no vas a tocar bajo ninguna circunstancia, porque esto es para abrir un slot diferente. Ya eso lo hablé en otro video. Y ese slot no va a sumar estadísticas, sino que si tienes seleccionado el 1, tendrás las estadísticas de los que estén puestos en el 1. Y si tienes seleccionado el 2, tendrás las estadísticas de los que estén seleccionados en 2. No se suman, sino que ya tienes 1 o tienes el otro. O sea, las estadísticas de un mazo o las estadísticas del otro mazo. No se suman. Y sí, puedes tener exactamente este mismo set en el slot 2. Pero de qué coño te va a servir si van a ser los mismos. En teoría, en teoría, eso está pensado para un sistema de cromos PvP. O sea, que tú tengas PvE, Full PvE en un slot y Full PvP en el otro. O sea, esa sería la gran diferencia. Porque de lo contrario, es lo mismo. Entonces, definitivamente, ya seas Pay to Win o Free to Play, yo creo que eso no vale la pena. Porque sinceramente, si haces un buen set de cromos, con buena vida, buena defensa, buena esquiva, buen ataque. Y los buffos correspondientes, yo creo que no necesitas nada más. El PvP de este juego tampoco es tan complicado y tan complejo. Así que yo lo dejaría con un solo set. Dicho esto, si no te complicas con un segundo mazo, voy a hablar de un mazo que es lo único que recomiendo. El segundo a tomar por el set. Que el segundo aplicaría lo mismo, pero bueno, tendrías que lidiar con esto. De seleccionar en el mazo 2, duelo dimensional y conquista. Conquista de alianza y duelo dimensional. Porque sería el set para PvP. Y todo lo demás, o sea, absolutamente todo lo demás, es PvE. O sea, el set principal. Entonces, ¿cómo se consigue la perforación? ¿O qué es la perforación? Bueno, la perforación, como tal, es este atributo que está aquí. Que dice aumento de perforación adicional. Ese es un tipo de atributo que ignora la defensa de los enemigos de una manera distinta a lo que viene siendo la ignorar defensa. Vamos a ponerlo así. En términos simples. La ignorar defensa viene siendo esa defensa básica del enemigo. De hecho, la mayoría de enemigos antiguos en el juego, como los jefes mundiales, Galactus, Molde Maestro, etc. Utilizan defensa normal. Pueden tener más o menos defensa. Por ejemplo, también quien utiliza defensa normal podría ser también la bestia de ABX y la bestia de ABL. Aunque lo de ABL no está muy claro, pero seguro que sí. En fin, todos esos enemigos utilizan la defensa normal. Dicho esto, tú tienes un máximo de un 50% de reducción que le puedes hacer. La perforación es un tipo de ignorar defensa distinto. No es per se ignorar una defensa, sino que es directamente penetrar cualquier tipo de defensa que tenga el enemigo, ya sea de grado superior o de grado inferior. Por ejemplo, en el caso de los jefes leyenda que tienen un tipo de defensa distinto, que no aplica la ignorar defensa ni ningún efecto de reducción. Pues el único efecto que sí hace que el daño entre directo, que le hagas más daño, por ende, porque no es que la perforación hará que pegues más duro. Sino que la perforación lo que va a hacer es que ignores ese porcentaje que tengas de perforación, que le penetres esa cantidad de escudo y por ende entre más daño. Por ejemplo, si tu personaje estaba supuesto a hacer 1000 de daño, pero el enemigo tiene, por ejemplo, un 50% de reducción de daño. Significa entonces que de esos 1000 van a entrar solamente 500 de daño. Hasta ahí me sigues. O sea, tenías 1000 originalmente, pero como él tiene 50% de reducción de defensas o de aumento de defensas o de reducción del daño, pues solo le va a entrar 500 de los 1000. Pero si tienes 25 de perforación, por ejemplo, hablando de un jefe leyenda y el jefe tiene 50 de reducción y tú ibas a hacer 1000, pues entonces tú le vas a quitar 25% a esos 5, a ese 50% y él se va a quedar con 25. Entonces, en vez de tú hacerle directamente 5000 de daño que te lo redujo a 500, pues con la perforación que tú tengas le vas a hacer 750. Si tenías 25 de perforo, por ponerte un ejemplo. Es decir, la perforación lo que va a hacer es penetrar directamente el escudo del enemigo y a mayor perforación más daño le va a entrar porque los personajes se ven afectados por reducciones de ataque, aumento de defensas, aumento de defensas especiales en el caso de los jefe leyenda y de Dormammu, etc. Entonces la penetración viene siendo el el la ignorar defensa definitiva, una que no importa qué tipo de enemigo sea, siempre va a aplicarse. No como el jefe leyenda que, por ejemplo, repito, la ignorar defensa no sirve de nada. Puedes ir con cero de ignorar defensa jefe leyenda y va a ser igual como si tuvieras el 50 por ciento, porque no aplica ningún tipo de reducción de defensas exceptuando la penetración o la perforación. Igual pasa con Dormammu. Hasta el momento confirmados solo funciona con dos enemigos jefe leyenda y Dormammu. Porque la perforación en ABX, por ejemplo, tiene una función que es que simplemente si tienes 50 de ignorar defensa y 20 de penetración, tú podrías decir, bueno, son 70 por ciento de reducción. No exactamente, porque el daño en la bestia funciona de forma distinta. Puede que una carrera corta, si te funcione, por ejemplo, en el primer minuto hagas rápido 7 millones, pero luego vas a ver que el daño se va a ir cayendo, porque ahí ya no importará si tienes o no ignorar defensa o si tienes o no perforación. El tipo de daño o el daño que aplicas después de los 7 millones va a ir degradándose porque la bestia funciona de una manera distinta. Pero ya eso es un tema para otro video. Entonces, al final, tener penetración e ignorar defensa van de la mano, porque obviamente, aunque uno sea mejor que el otro, pues uno se usa por un tipo de juego y otro se usa para el otro. Y al final es un conjunto de todo. Y pues mientras más tenga de ambos, mejor, sobre todo la penetración o la perforación, que el máximo es 25 por ciento. Dicho esto, ya sabes lo que es. Es prácticamente el atributo definitivo para que tu daño, todo el daño de tu personaje entre directo. Si vas a Dormammu con muy baja penetración, por más bien que tengas armado al personaje, que me pasó a mí personalmente, porque cuando salió Dormammu yo tenía 6 de perforación, pues por más bien armados, más CTPs tengas, más poderosos tengas, más bendiciones de Odin tengas, lo que tú quieras. Si tienes baja penetración, pues lo que hace es que Dormammu obviamente tiene unas defensas tan altas y tan elevadas que por más daño que intentes hacer, no le vas a hacer daño. Es decir, ahora que tengo 22 de perforo, que pasó de 6, que pasé de 6 a 22, pues ahora Dormammu me la pela. ¿Por qué? Porque ahora tengo una cantidad de penetración tan elevada y tan alta que Dormammu, pues simplemente le entra la mayor cantidad del daño que yo antes hacía, porque hacía el mismo daño antes. Pero ahora la única diferencia es que yo penetro esa defensa que él tiene y directamente el daño sí se aplica en su mayoría como debería de ser. A un enemigo que le quites todas las defensas, pues simplemente lo vas a one-shotear. ¿Qué pasaba con Galactus y el CTP de Ira? El CTP de Ira le ignora un 65, un 60% de su defensa, de su vida de defensa, pues simplemente Galactus llega, no al Galactus de ahora, pero al Galactus de antes tú lo one-shoteabas con CTP de Ira. Entonces era muy fácil. Dormammu no. Dormammu no aplica la ignorar defensa normal o no del todo, porque ahí digo que es un conjunto de todo, porque el CTP de Ira, al parecer, que no está confirmado tampoco, no, no, si es cierto que sí está aplicando algún tipo de efecto, ya que el CTP de Ira es el mejor para Dormammu. Y no tendría sentido si funcionara igual que los Jefes Leyenda, porque los Jefes Leyenda, el CTP de Ira no funciona, pero en Dormammu al parecer sí. Por eso digo que es un conjunto de ambos. Un 60% del CTP de Ira, más tu ignorar defensa base, que serían 50, más ese 22%, o en mi caso. Pues ahí ese conglomerado de todas esas defensas abajo del enemigo, pues hace que el daño sea más o menos. Entiendo que es así, pero ya eso es el CTP. Hablo de Cromo. 50% de ignorar defensa, 22% de perforación. En Dormammu creo que sí se está aplicando como tal, 72%. Porque sinceramente, me parece muy raro que el CTP de Ira sí funcione en Dormammu, pero no funcione en Jefes Leyenda. Para mí que en Dormammu sí se aplica. Pero ya es un tema ambiguo porque en el Mable no especifica nada. Muchas veces nosotros teorizamos y tenemos teorías en la mente, ya que en el Mable lo deja toda la imaginación. Cosa que está mal, porque este juego funciona con porcentajes y todo eso, y debería estar todo muy específico. Pero bueno, así es el Mable. Dicho esto, ya sabes para qué es la perforación. La perforación es aquel atributo que te va a hacer en todos los modos de juego en general. Puedes pegar un poco más, ya sea en un modo u otro, o de un nivel a otro, o lo que sea. Pero pega más, porque es, por así decirlo, la ignorar defensa definitiva. ¿Cómo se consigue la perforación? Por si no lo sabías, es muy sencillo. Verás que estas estrellas azules, pues me van a dar un aumento adicional del 5%. El sistema de estrellas funciona de la siguiente forma. Hay tres colores. Azul, que da penetración cuando juntas 3. Rojo, que da concentración cuando juntas 3. Y verde, que da resistencias cuando juntas 3. La concentración es un atributo que, como verás, tengo un 2% que sirve en su mayoría para el PVP. Porque lo que hace es que, por ejemplo, el CTP de regeneración, que tiene un efecto que cancela. Pues si tienes más concentración que tu enemigo, puede ser que ese efecto no se active. Tal cual. Por ponerte un ejemplo, porque hay varios. Es más considerado para PVP, pero es cierto que CTPs como el de IRA, como el de Justiciero, se aplican o mejoran en base a la concentración. Pero yo entiendo que eso es para darle un poco más de utilidad. Aquí entra la pregunta. Hexo, tengo un CTP de IRA poderoso y dice que aumenta con la concentración. ¿Significa que tengo que buscar más concentración en mis cromos? No, porque mil veces vale más tener un 2% de perforación y vas a pegar más con ese 2% de perforación que teniendo 20% de concentración. Porque el CTP, al final lo que hace es que saca un porcentaje muy bajito de la cantidad de concentración que tengas. Entonces, realmente, si tú calculas al final, vale más tener perforación que tener concentración. Si es para PVP, porque vas a pegar más siempre con perforación que con concentración. Eso solo va a servir para aumentar un poquito el efecto del CTP en cuestión, pero nada más. O sea, un poquito, ni siquiera es tanto. Con lo cual, meh. Entonces, el azul, 3 de ellos da perforación. 3 de los rojos da concentración. El concentración es para PVP. ¿Qué hace el verde, Hexos? Bueno, el verde da resistencias. Si consigues 3 verdes, te va a dar un 10% de las resistencias. Es decir, yo tengo aquí 0% de resistencia al frío, pues serán 10%. No va a aparecer aquí, probablemente, pero sí lo vas a tener como un efecto. Ya que aquí, estos dos, fíjate que tienen su propia, su propio, su propia, su propio renglón. Nen Mable realmente no abrió uno para resistencias. Porque es tan basura que, pues, entiendo que Nen Mable no lo hizo. Pero sí es cierto que no se aplica directamente acá. O al menos, no sé si sea un bug o qué, pero cuando yo reviso cuentas y veo que personas tienen el verde, pues yo veo atributos en 0 y digo, no tiene sentido. Porque si tiene 3 verdes y le da 10 de resistencias, automáticamente deben tenerlo aquí. Pero no, esas resistencias que le dan son generales. Es decir, es un tipo de resistencia diferente. Es una resistencia global. Es decir, no es que le estás subiendo a 10% al daño de resistencia al rayo o al veneno, sino a todo en general. O sea, es una resistencia diferente que debería aparecer aquí. Y no lo está haciendo. Pero no importa, porque esa verde no la vas a necesitar para nada. Ya que subirte las resistencias en un juego en donde todo es one shot y todo depende del daño que hagas, pues es una estupidez. Entonces, en resumen, lo único que importa son las estrellas azules porque son la utilidad mayoritaria. De hecho, para ponerte un ejemplo, me voy a ir a cuentas que son full pvp, que es en duelo dimensional aquí en el renglón de Challenger, donde se supone que están los mejores jugadores del mundo. Y si me voy a uno que tiene 24 copas, o sea, que ha sido campeón 24 veces, vas a notar algo. Que en su cuenta de cromos, me cago en la puta, me voy a poner a pelar con el no, en su cuenta de cromos vas a notar que tiene full perforación. Es decir, incluso un main que está full pvp, que está full, 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 full pvp, pues tiene todo azul. ¿Ves? Este no lo tiene todo azul, se parece al mío, porque seguramente está haciendo modificaciones, pero antes lo tenía todo azul. Con lo que si sigues buscando en el top, te vas a dar cuenta de lo mismo, es un patrón. Es decir, todo lo que son tops y tienen copitas aquí, mira, este tiene 24, voy a buscar uno que se parezca un poco, aunque muy difícil, porque él es el número uno de todo esto. Y bueno, mira, este ha ganado una sola vez, vamos a ver cómo está Pedro. Nunca he visto este perfil, nunca lo he visto. Mira, Pedro está full azul y con cromos full pvp, o sea, full pvp. Él no tiene mucha vida ni nada y ha sido campeón de duelo dimensional y tiene 25 de perfo. O sea, que al final, si te fijas, realmente eso de cromos pvp es una gilipollez. O sea, enfócate en estrellas azules y nada más. Incluso sacrificando buenos atributos, porque aquí te pueden salir todos los ataques, ataque físico o ataque de energía, que sería lo mejor. Pero yo lo deje así de momento, porque aunque me salió resistencia mental, pues me salió azul. Que hablaremos por qué yo quiero que sea todo azul. Bien, la única manera en la cual tú puedes alcanzar 25 de perforación es teniendo 6, o sea, teniendo todas las estrellas, las 6 estrellas azules en los 5 cromos. Todas. ¿Por qué? Porque solamente teniendo 3 azules te van a dar 2 de perforación. Teniendo 3 rojas solamente te van a dar 2 de concentración. Y teniendo 3 verdes solamente te va a dar 10 de resistencia. Si tú juntas 5 azules o 5 rojas, te va a dar en vez de 2, o sea, bueno, 5 no. Si tú juntas 6 azules o 6 rojas, te van a dar 5 de perforación o 5 de concentración respectivamente. En vez de ser solamente 2, como este es el caso, fíjate que este solamente me da 2 de penetración o perforación y 2 de concentración. ¿Por qué me da 2 solamente? Porque tengo 3 y 3. Se ve llamativo el 3 y 3 para tener un poco de ambos, pero te digo, la perforación es todo. 3 y 3 porque tengo 3. 3 y 3 equivalente a 2 y 2. Pero, por ejemplo, este de aquí al lado que tiene 6, o sea, todas, pues son 5. La que le sigue son 5. ¿Por qué? Porque tiene todo azul. Y la que sigue también 5 porque tiene todo azul. Y este también porque tiene todo azul. Entonces, es muy complicado llegar a conseguir todo azul, como comprenderás, porque es por RNG. Algo que muchos no comprenden es que están reforjando sus cromos y dicen, Hexos, ¿cómo puedo conseguir estrellas azules? Pues es por suerte. Vas reforjando y tienes 3 colores. Lo que quiere decir que cada uno tiene un aproximado de un 35% de chance de salir. Es decir, 35, 1, 35 el otro y 35 el otro por redondearte. Sé que sería 32 puntos y algo o algo así. El punto está en que cada uno tiene un chance de salir con lo que es una moneda al aire. Que te salga, por ejemplo, un cromo completo azul a la primera sin tú hacer red roll. Eso es demasiada suerte. Porque obviamente entre 3 colores que siempre salga el azul es muy complicado. Con lo que, ¿qué hago una vez yo reforjo un cromo Hexos y me salió como un puto semáforo? Tiene el verde, tiene roja, tiene azul y ninguna completa 3 colores. ¿Qué hago en ese caso? Pues en ese caso hacemos lo que le llamamos red roll. Que es donde tomamos un cromo ya completo y le damos a combinar. Pero no le vamos a dar a este combinar porque si le damos a este combinar lo que va a cambiar va a ser el atributo de abajo. O sea, estos atributos de aquí son los que van a cambiar y no van a cambiar los atributos de arriba que son los que necesito que cambien los colores. O en este caso los atributos porque ya los colores son azules. Entonces el siguiente paso, porque todos son atributos malos, que yo tengo que hacer es ir uno por uno tratando de que me salga azul con un buen atributo. Pero para eso necesito reunir una buena cantidad de cromos premium. Porque sí, solo se puede con cromos premium. O sea, esta combinación se puede hacer con cualquier tipo de cromo. Pero esta combinación, mira que dice P, solo son con cromos premium. Y como no tengo ninguno no me lo va a permitir. Pero digamos que tengo uno, lo selecciono, lo pongo. Entonces me va a dar una opción de elegir una opción. Me va a poner las seis estrellas. Una vez me ponga las seis estrellas me va a decir cuál estrellas quieres cambiar. O sea, cuál estrella tú quieres modificar. Pues si tú seleccionas las estrellas con las que te quieres quedar y no seleccionas las que no quieres. Pues cuando le des al botón de cambiar o de combinar. Pues las estrellas que bloqueaste, que le pusiste un candado. Esas no se van a mover, pero las estrellas que no le pusiste el candado se van a cambiar. Y de nuevo, ahí es un RNG. Digamos que son tres y tres. Tres que te quieres conservar porque salieron azules. Y con suerte buenos atributos. Y tres que salieron con malos atributos y encima de otros colores. Una roja y dos verdes o algo así. Entonces cuando tú bloqueas las tres azules con buenos atributos que tú quieres. Esas otras tres no te asegura que van a salir ni azul, ni roja, ni verde, ni bien atributo, ni mal atributo. Es totalmente random. Va a salir uno de los atributos disponibles para cada estrella. Porque cada estrella tiene un atributo disponible. Y va a salir uno de los tres colores al azar. Es decir, por ejemplo, este de aquí arriba puede dar esquiva, índice de recuperación, tiempo de control de masa, resistencia al veneno y resistencia al frío. En todos es igual. Mira, en todos es igual. Cada estrella tiene un apartado aquí que te puede dar un máximo de cinco atributos distintos. Pero son los mismos en todos los cromos. Esos son los mismos cinco en todos los cromos. Esto también. Esto también. Esto también. Y esto también. ¿Cuáles son los mejores en cada uno? Bueno, aquí es la esquiva. Es el mejor. Aquí la vida. Aquí el ignorar defensa. Aquí el daño crítico. O toda la defensa. Dependiendo si es para pvp. Aquí el tiempo de recarga definitivamente. O el índice de crítico. Y aquí el todos los ataques. Siempre sería todos los ataques abajo. Lo ideal. Porque ahí es donde estás repartiendo ataque físico y ataque de energía en un solo atributo. Si pones solamente ataque físico o ataque de energía. Pues solo estás subiendo ataque físico o ataque de energía. En vez de ponerle todos los ataques. Que obviamente mejora todos los ataques. Sería por así decirlo el dos por uno. Lamentablemente. Pues en este caso. Yo tendría que modificar este. Que lo voy a hacer también. Para buscar el todos los ataques. No me importa si es azul o no. Porque ya con 22 de perfo yo estoy más que bien. 25 me parece una exageración. Yo buscaría por ejemplo. El todos los ataques azul. Y tratar de que me salga esquiva aquí arriba. Que me hace falta un poco. Y aquí por ejemplo. Vuelvo y repito. Cuando tenga 3 o 4 cromos. Pues iré cambiando este. Hasta que me salga azul con todos los ataques. Luego esta. Que me salga ignorar defensa. Luego esta. Hasta que me salga el daño crítico. Y luego esta. Que se me salga vida. Y luego esta. Hasta que me salga esquiva. Pero eso es un trabajo. Que te puede tomar hasta. Un año o dos años completo de farmeo. Porque es primero por suerte. Y segundo. Conseguir gromos premium. Es muy muy difícil. Es uno al mes. Que ya diré cómo conseguirlo. Y es complicado de farmear. Dicho esto. Ya hablamos de la. De qué es la perforación. Cuál es solar. Cómo es. Cómo se reforja. Cómo se le cambian las estrellas. Si te salieron malos. Qué efecto te da cada conjunto. Qué es por suerte. RNG. Y que tienes que conseguir 6. Vamos a hablar de. Cuáles son los mejores cromos. Cómo se farmean. Y cómo se hace todo lo demás en general. Bien. Aquí hay un set muy básico de cromos. El que tengo yo. Son realmente 6 cromos básicos. 6 cromos estándar. 6 cromos que te puedes equipar. Y no va a haber ningún tipo de problema. Esos 6 cromos son. El de cable. O mejor dicho. Lo voy a mostrar en el asunto este. Para que la gente sepa cómo va. Vamos a hablar. El primer cromo recomendable. Y quédense con ellos. Será el de. Mira. Aquí hay 3 en fila. Este es uno. Que es el de guardianes. Para mí es uno de los 3 indispensables. Porque si. Hay 3 indispensables. Y los otros 3. Pues tú puedes rotar entre ellos. Me explico. Son 5 slots. Nada más. Pues de esos 5 slots. Hay 3 reservados. Y los otros 2. Tú vas a seleccionar. De los 3 que quedan. De los 6 que voy a mencionar. Cualquiera de esos 3. Este es uno de los obligatorios. Para mí. ¿Por qué? Porque te da vida. Lo cual te va a ayudar al PBE. Y al PVP. Y te da todos los ataques. Y te va a ayudar al PBE. Y al PBE. Además abajo. También tiene. Tiempo de recarga. O daño crítico. Que te va a ayudar un montón. Y ataque físico. Y ataque de energía. En los 2 atributos de abajo. O sea. En poca palabra. Te da todo tipo de ataque. Te da defensa. Te da vida. Te da de todo. O sea. Puedes tener esto. Puedes tener uno de los que yo tengo yo. Este sería el segundo. Este sería el tercero. Igual. Por ejemplo. Puedes tener equipado este. Pero no este. O viceversa. Van 3. Faltan 3 más. Y son. Este. De Pantera Negra. Y estos 2. Que son los otros 2 imprescindibles. Este es imprescindible. Porque tiene un buffo. De ataque físico. Ese buffo. Es un 20% de ataque físico. De nuevo. Imprescindible. Para hacer buen daño. Y este tiene un buffo de ataque de energía. De nuevo. Imprescindible. Para hacer daño. Entonces. El de White Fox. El de Lunasnow. Y el de Guardianes. Son 3 cromos. Que no son prescindibles. Lo tienes que tener. Si. O. Si. De verdad. Si. O. Si. Hay que tener estos cromos. Vas a ver. Que del 90% de los jugadores. Que son bastante tryhard. Que son muy buenos. Que tienen buena cuenta. Tienen esos 3 cromos. O al menos 2 de ellos. El que no tenga los 3. Es porque no sé. No tuvo suerte. O no le ha salido. O lo que sea. Pero esos 3 son imprescindibles. Y hay otros 3. Que ya mencioné. El de Pantera Negra. Bueno. Que aquí le decimos el bueno. Porque hay 2. Este Pantera Negra es malo. Ese cromo es malo. Y este cromo es bueno. Entonces. Sería el de Pantera Negra. Bueno. El de Cable. Y el de Cupido. Esos 3 cromos. Uno de esos. O sea. 2 de esos 3. Vas a equiparlos. En mi caso. Como viste. Yo. Tengo este. Que es imprescindible. Estos 2. Que son imprescindibles. El de Cupido. Y este de aquí abajo. O sea. El que me faltó. Fue este. No lo equipé. Porque en su momento. Cuando me salió. Ya yo tenía. Este de Spiderman. Al máximo. Y no vale la pena. Porque. Este. Este. Y el de Cable. Son. Son prescindibles. Porque se parecen mucho. Entre uno y el otro. Tanto lo que te sale abajo. Como lo que tienen arriba. Este tiene todos los ataques. Y tiempo de recarga. Igual que el de Cable. Solo que el de Cable. Aquí tiene. Ignorar defensa. Por ejemplo. Y tiene lo mismo que abajo. Y en el caso del de Cupido. Pues este te da. Todos los ataques. Ignorar defensa. Y aquí abajo te da. Lo mismo que te dan los otros dos. Prácticamente. Entonces. Al final. Pues. Son igual de buenos. Estos cromos. Se pueden conseguir. Uno al mes. De manera. Free to play. Que de hecho. Siempre hablo con la anécdota. De que. Es de estos cromos. Por el único que yo tiré. Fue por el de White Fox. Por el único. Porque el de Lunasnow. Por ejemplo. Me salió. No. Perdón. Ni el de White Fox. Olvídate. Fue por el de Lunasnow. Que el de Lunasnow. No puedo ahora. El de Lunasnow. Fue a la primera tirada. Un día random. Que dije. Tengo cristales. Voy a tirar. O sea. Tal cual. Yo estaba en un directo. Vine aquí. Hice así. Vine aquí. Dije. Wow. Mira. El de Lunasnow. Está en rotación. Y le di. Como dice ahora. Le di así. Pam. Y ahí me había salido. El de Lunasnow. A la primera tirada. De cromos. Ahí me salió. Una opción. Que por eso tiré. Para que vean. Para que vean. O sea. Todo es adrede. No piensen que no fue a propósito. Entonces. Todos se pueden conseguir. De manera free to play. Porque hay una manera. Pay to win. Que es la que yo acabo de utilizar. Que te pongas. Cuando estén en rotación. Todos los cromos. Como en Black Friday. Y te pongas a tirar. Por todos los cromos. Como un loco. Todos. Todos. Cromo. 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 Viene. Gaste 50k de cristales. Y a huevo. Que vas a tener. Obviamente. Muy buena cantidad de cromos. Te van a salir estos. Y otros cuantos. Que te van a servir. Para reforjar. Y rerolear. Que ya conoces el término rerolear. Y buscar estrellas azules. Con buenos atributos. Porque mientras más cromos premium tengas. Obviamente. Si te salieron malos. Reforjándolos. Pues luego entonces. Puedes cambiar las estrellas. Y los colores. Hasta que te salgan como quieres. Recuerda que es al azar. Pero mientras más cromos premium uses. Pues el chance es más alto. De que te salga como debe de ser. Entonces. ¿Cómo se consigue de manera free to play. Un cromo premium? Pues sencillo. Mira. Aquí hay algo llamado pase del futuro. Que hay uno. Una vez al mes abierto. Si te fijas. En la recompensa final. Que es en el nivel 50. Te va a dar 300 de estos tokens. Con 600 tokens. Tú puedes comprarte en la tienda. Un cofre. Que está aquí. Que es este cofre. Con 600 de esos tokens. Yo tengo 453. Con 600 de esos tokens. Tú te puedes comprar este cofre. Y si te fijas. En las recompensas del cofre. Están 2 de los que te dije. 3 de lo que te dije. 4 del que te dije. 5 y 6. Están los 6 que yo te mencioné. Con lo cual. Pues si reúnes las 600 fichas. Tienes una probabilidad. Bastante alta. De que al menos. Uno de los más recomendables. Que te dije. O de los recomendables. Como tal. Te salga. Es cierto que te puede salir. Alguno malo. Como estos. Por ejemplo. Estos de aquí son malísimos. La mayoría. Pues puede que te salga. Alguno de esos. Que son bastante malos. O puede que directamente. Te salga uno de los. Realmente. Buenos. Con lo que. En la meta. Principal. De cualquier persona. Ya sea free to play. Pay to win. O lo que sea. Es reunir esas 600 fichas. Una vez al mes. Pero Hexos. Dijiste que son 600. Y me estás diciendo. Que solo me dan 300 acá. De donde saco las otras. Pinches. Pinches 300. Bueno. La vas a sacar. De molde. Si eres nuevo. Jugador nuevo. Recién comenzando. Te recomiendo hacer. Molde maestro. Todos los días. Es súper fácil. Súper sencillo. Buscas una partida. Que aparecen rápido. Te vas con lo que sea. Y peleas. Y listo. Te van dando diario. 10 tokens. De estos. Y si tú calculas. Un mes. Tiene 30 días. 10 por 30. Pues son 300. Entonces. Si tú todos los días. Al menos. Vienes aquí a molde. A molde. No te digo. Galactus o Dormammu. Porque sería un éxito. Si vas a Dormammu. Pero bueno. En molde. Mientras tanto. Dormammu ya para jugadores. Un poco más avanzados. O jugadores que tengan carritos. O sea. Que los ayuden. Pero molde es más. Para cualquiera. Si. Tal cual. Yo puedo venir aquí. Darle a entrar. Sin problema. Me va a encontrar una partida. Si no la encuentra. No aparece nadie para jugar. Pues vas tú. Te metes aquí con personajes. Hay gente jugando. Nunca te van a sacar. Por lo general. Porque aquí. Esto lo mata cualquiera. Se muere de un golpe. Es súper fácil. Así que vienes aquí diariamente. Le pones un por tres. Porque los puntos de aumento. Te piden. Te piden 70. Aquí molde en 70. Si tienes esto en 70. Le vas a dar. A esto. Dame crearla yo. Para no joderle la vida a otro. Si vas aquí. Ves. Que le vas a dar aquí. Por dos. Pues te permite darle hasta 70. Por tres. Pues si le das por tres. Seguramente consigas. O todas las recompensas. Si vas en equipo. O te vas a quedar cerca. De todas las recompensas. O sea. Todos los tokens. Trata de que diario lo consigas. Una vez tengas todos los diarios. Durante 30 días. Van a ser 300. Más estas 300. Que es una vez al mes. Que sale este pase. Pues son 600. Y así. Automáticamente tendrás. El cofre. La manera pay to win. Y no tan pay to win. Es que en eventos especiales. Donde haya descuento. Para tiradas. Si hayas reunido. Una buena cantidad de cristalitos. Ya sea por alijos. O farmeando como tal. Pues. Si tiras. En esas fechas. Donde es más barato. Si tiras por 10. Solamente por 10. Te van a dar 60. Ves. Por cada. La tirada que tiras. Un momento. Pues me dieron 60 tokens. Eso me acerca más. Eso son 6 días de farmeo. Por así decirlo. O sea. Yo me acabo de volar 6 días. ¿Por qué? Porque gasté 600 cristales. Que cuando hay eventos. Son 400. Y por eso 400 cristales. Me volé 6 días de farmeo. O sea. Que ahora. En vez de yo. Tener que esperar. O al pase. O a que. A 80. A 90 días. Pues ahora solamente. Tengo que esperar. Se. En 83 días. O 87 días. Para poder completarlo. Antes tenía que esperar. ¿Cuántos? 130. 140 días. 10 fichas. Perdón. Dios mío. No sé. Estoy hablando en días y fichas. Me estoy confundiendo. Pero bueno. Ella sabe lo que quería decir. O sea. Tenía que esperarte. Tenía que. Tendría que esperarme. Unos. Bueno. Una buena cantidad de días. Pero ahora no. Porque tiré. Y si sigo tirando. Si tiro dos veces más. Que son 120. Pues automáticamente consigo. Ese cofre. Y ese cofre. Me va a dar un cromo premium. Y ese cromo premium. Pues luego lo puedo usar. Para rerolear. Porque ya yo tengo mi set. Como lo quiero. Solo me falta rerolearlo. Sacarle buenos atributos. Y así. Ese es el ciclo infinito. O mensual. Para poder tener. O buenos cromos. O cromos para rerolear. Esos son los cromos. Pay to win. Y ese es el sistema de perforación. Vamos a hablar de cómo se reforja. Y cuáles son los cromos. Free to play. Que yo recomiendo. Para empezar. Los cromos free to play. Que recomiendo. Son bastante sencillos. Se consiguen todos. Emisión dimensional. Desde aquí. Lo puedes sacar. Emisión dimensional. Diariamente. Verás recompensas distintas. Por ejemplo. El día de hoy. Es un buen día. Porque te sale el de Loki. Si cambias de día. Por ejemplo. Por ejemplo. El día de mañana. Está este. Y por el día. El pasado mañana. Este. Y así sucesivamente. Bueno. Los cromos que recomiendo. Están en su mayoría aquí. Y puedes. Por así decirlo. Improvisar con el último. Porque hay cuatro. Que son excelentes. Súper recomendables. Y uno. Que pues. Depende mucho de ti. Si tuviste suerte. De sacar un semi premium. O alguno que te diera. Todos los ataques. Ataque de energía. O ataque físico. Como atributo principal. Que es lo que más. Que te tiene que concentrar. Y en la recarga. El de Loki es el principal. Y es un cromo. Que no vas a abandonar nunca. Es tu eje central. Es del. Ya bueno. Hay tres cromos premium. Indispensables. Pues este cromo. Free to play. Es indispensable. El otro indispensable. Como free to play. Es el de Bishop. Es el segundo al mando. Después del de Loki. Este también es indispensable. Entonces el de Loki. Y este. Son indispensables. Luego. Como opciones. Opcionales. Para la redundancia. Pues tenemos. Este de Star Lord. Y el de Groot. Esos cuatro cromos. Para empezar. El juego. Vienen de puta madre. Y el quinto. Y último. Depende mucho de ti. El que mejor. Tenga subido. O lo que sea. Esos cromos free to play. Los subes a mítico. Y de puta madre. Y el de Loki. Solo lo vas a reemplazar. Por el de White Fox. ¿Por qué? Porque yo te dije a ti. Que el de White Fox. Da un buffo. De ataque físico. Del 20%. Pues adivina. Quien también lo da. Siendo un cromo free to play. Que eso es lo que a todo el mundo. Le vuelve loco. Y es exactamente. El de Loki. Si te fijas aquí. El de Loki. Te puede dar. El buffo. El buffo de ataque físico. Además de eso. Te da todos los ataques. Tiempo de recarga. Te puede salir. Por ejemplo. Aquí con esquiva o vida. Ignorar defensa o daño crítico. Aquí con el buffo. Aquí con todas las defensas. Y aquí de último. Con ataque físico. O ataque energía. O sea. En pocas palabras. Una barbaridad. Este cromo no se reemplaza nunca. Hasta que no consigas. El de White Fox. Y reemplazaría ese de Loki. Por el de White Fox. Y cuidado. Que bien a ver. Lo dejas ahí. Hasta que te salga uno mejor. Porque. Te digo. Es un cromazo. Ahora hablemos de la forma de farmeo. De cromos. Para reforjas. Se va a hacer en brecha dimensional. Antes no era aquí. Antes era en el mismo molde. Matabas dos pájaros de un tiro. En lo que farmeabas tokens. También farmeabas materiales para cromos. Pero ya no es así. Te vienes aquí. Abres una brecha. O pides que te abran una brecha. Este cofrecito. Te puede dar esto al finalizar. Pero no te interesa. A ti te interesa. Estos materiales. Cubo de creación de cromo. Que es para. Como verás. Tanto para hacer redroll. Para hacerle redroll. Pide. Pide 750. Como para. Reforjarlo. Cada reforja. Te va pidiendo más. Y más. Y más. Hasta que la última estrella. Te pide 3500 de estos. Tú puedes farmear al día. Con dos brechas. Que es lo máximo que puedes hacer. Un alrededor de 750. 800. Depende de tu suerte. Con lo que. Se recomienda. En ese sentido. Pues de averse en cuando hacerlo. Por ejemplo. Si yo le doy a la brecha. La abro. Entro. Entro con personaje. Mayormente level 80. Si tienes. Si no. Pues. Con lo que puedas. Vas a una fase. Que aguanten. Que no se mueran. Lo dejas en automático. Repitiéndose. Y al terminar. Pues. Te van a llegar. Te van a poner aquí. Esta recompensa. Que la puedes. La puedes reclamar. Y otra recompensa adicional. Que sería la de esta mierda. Al final. Puedes entrar. A tu propia grieta. Sin problemas. Y. Puedes entrar a la grieta. De otra persona. Tú le das. Y puedes entrar a la grieta. De otra persona. En fin. Entre la tuya. Y la de las personas. Puedes. Puedes farmear unos 700. 800. Antes. Pero claro. Antes. Se podían formar. Solo 500 al día. Estaba capeado. Tú solo podías. Farmear de aquí. 500. Eran 10 de estas. Y 500 de los de lo otro. Capeado totalmente. Bueno. Ahora. El cap. Como tal. No está. No está. Pero si es cierto. Que te cuesta más energía. Poder farmearlo. Pero ya repito. Eso depende de cada quien. Si quieres. Ve interdiario. En lo que vas farmeando tus cromos. O ve la cantidad necesaria. Diaria. Para que tú entiendas. Calculando lo que te dan. De que puedas al final. Reforjar tus cromos. Porque piden bastante. O sea. Son 6 niveles. Y cada nivel. Te va pidiendo. De 500 a 700 más. O sea. Que al final. Termina. Termina gastando. Por el último nivel. 3.500. Pero en nivel anterior. 2.000 y pico. En nivel anterior a ese. 1.000 y pico. Y si vas calculando. Al final. Se te van unos 8.000. Por ahí. 8.500. De estas cositas. Para poder farmear un cromo completo. Es una barbaridad. Así que. 8.500 no lo creo. Pero unos 8.000 seguro. Así que bueno. Hay que ponerse ya de ya. A farmear esa hueonada. Que luego ya sabes que hacer. Una vez consigas estos. Los suficientes. Te vas a ir. A donde están tus cromos. Por ejemplo. Aquí. Yo digamos que no tengo este reforjado. Te va a aparecer crear. Aquí. Bien. En ese caso. Aparecería el botón de crear. A mí no me aparece. Por obvias razones. Pero tú le das a crear. Dependiendo de la estrella que sea. Te va a pedir. 5 cromos premium. Para poder crear una estrella. 5 cromos premium. No. Cromos normales. El total. Serían 30 cromos normales. ¿Por qué 30? Porque cada estrella son 5. Y son 6. Pues 6 por. Ya está. 6 por 5 son 3. Entonces. En este caso. Pues. Vas a necesitar. Un total de 30 cromos. Míticos. Para poder hacer. Una estrella. No azul. Necesariamente. Porque ya te expliqué la regla. Pero ya sabes. Reforjarlo. Mi recomendación. A la hora de reforjar un cromo. Es primero. Conseguir. Todas las estrellas. No importa. Si salió como un arco iris. Colores distintos. Atributos feos. Etcétera. Primero. Reforja todo. Hasta la última estrella. Y un cromo. No vayas saltando. Como picaflor. Te concentras en uno. Elegiste el de cupido. Pues el de cupido. Hasta el final. Porque pasa mucho. Que en lo que están farmeando. Ven que tienen suficiente. Para reforjarle una estrella. Al de al lado. Dejan el de cupido. De momento ahí. Y así se ponen a reforjarlos. A todos. Uno por uno. Uno por uno. Y adivina que pasa. El último atributo. Es el que tiene el mejor efecto. El todos los ataques. Y es en lo que primero. Te tienes que concentrar. Porque si tienes mucho ataque. Pues el complementario del ataque. Sería ganar perforación. O ganar atributos adicionales. Pero si te pones. A reforjarle. Tres estrellas a este. Dos al de al lado. Cinco al último. Y nunca terminas. Pues simple y sencillamente. Vas a quedarte estancado. Durante un mucho rato. En cambio. Si reforjas uno completo. Pues ahí ya puedes ir trabajando. Con este. Ya sea combinándolo abajo. Para sacarle buenos atributos. O cuando te salga un cromo premium. Que no quieras. Pues reforjarlo. Rerolearlo. Mejor dicho. Porque mientras no llegues. A la última estrella. Rerolearlo es una estupidez. Ya que no sabes. Cómo te va a salir el último estrella. La última estrella. Y no sabes. Si vas a necesitar bloquearla. Como ya vimos antes. Para luego entonces. Rerolearlo de más. O si viene a ver. Y te sale mal. Y tienes que rerolearlo todo. Pero el ciste está. En que al tener todo primero reforjado. Y luego rerolearlo. Ahí ya sabes. Con qué estás trabajando. Pero en cambio. Si no termina de reforjarlo. Está trabajando a ciegas. Porque no sabes. Qué te iba a tocar en la última estrella. Y si vas a necesitar. O no. Ese cromo que estás gastando. Entonces. Primera recomendación. A la hora de reforjar. Complétalo. Entero. Y luego entonces. Rerole. Tanto abajo. Como arriba. Que abajo ya sabes. Que es normal. Con los mismos cromos míticos. Y arriba. Pues con los cromos premium. Son cromos míticos. Y aquí. Hay una opción. Muy bonita. Y muy hermosa. Que la gente se confunde. Acá. Y ya me preguntará alguno. ¿Qué es eso que tienes ahí Hexos? Eso no es nada del otro mundo. Eso simplemente. Te lo voy a mostrar que es. Tú le vas a mejorar todo. Por ejemplo. Ya tienes tu set de cromos. Normales armados. Y el resto de cromos. Que vas farmeando. Hay un truco. Que voy a decírtelo ahora también. Pero bueno. Ya completo un cromo. Aquí. Automáticamente. No tengo miramiento con esto. Porque yo ya tengo todas las colecciones hechas. Tú no. Tú hazlo. Como te voy a enseñar ahora. Vas a coger cada cromo de cada colección. Y lo vas a subir a mítico. Es decir. Te vas a venir a donde se colecciones. Y por ejemplo. Empezarás desde el principio. Este de Modoc. Pues cuando lo consigas. Lo que vas a hacer. Es que manualmente. Lo vas a subir a mítico. Y una vez en mítico. Entonces lo usas para tu reforja. Y luego vas por el siguiente. Y el siguiente. Y el siguiente. Y el siguiente. Hasta completar el set. Y el set te va a dar esto adicional. Y así haces con todos. Es decir. No solamente vas a subir a lo bruto. Todos los cromos a mítico. Sino que vas a subirlos. Dependiendo de la colección. Hay colecciones que solo se consiguen tirando. Otras que son especiales. Pero la mayoría. La mayoría de colecciones. Se consiguen en misión dimensional. La mayoría. La mayoría. No todos. Y algunos que otros. En una tienda que otros. Pero bueno. Ya sabes cómo va. El punto es que trata de acercarte. Lo más que puedas. A completar colecciones. Porque estas colecciones. Te dan atributos. Adicionales. De manera free. Por ejemplo. Tengo aquí un 3% de índice crítico. De gratis. Ataque físico. Defensa. De energía. Ataque de energía. Ignorar defensa. Entonces. Esos atributos. Si tú lo ves aquí. En los efectos. Verás que tienen más un 6. Más un 3. Más un 6. Más un 8. O sea. Ese más ahí. Son colecciones. O sea. No tengo que tenerlos equipados. Para que me apliquen esas colecciones. Con lo cual. El primer enfoque. Sería. Buscar colecciones. Y el segundo. Que esos cromos de colecciones. Una vez ya suben a mítico. Y los registras. Pues puedes usarlos. Y no hay problema. O sea. No tienes que tenerlo en tu inventario. Para que tener la colección. O sea. Simplemente lo subes y ya. Entonces. Una vez. Empieces en ese proceso. Pues hay algo aquí. Que te permite ahorrar espacio. Esto de aquí. Solo te permite ahorrar espacio. En vez de yo tener. Cuatro cromos míticos. Regados. Que. O sea. Estaría como por aquí. Gastando espacio. Pues simplemente. Le doy a convertir. Le doy a esta convertir. Te consume. Nueve. Nueve mil quinientos de oro. Y automáticamente. De tener cuatro. De esos. Pues tengo cinco. Eso es todo. O sea. Esto es simplemente. Un recopilador. Recopilas cromos míticos. Exactamente. Y los reúnes aquí. No aplica para cromos premium. Solo para míticos. De los cromos normales. Y entonces. Yo tengo cinco de estos. Que me van a servir. Por ejemplo. Si yo estuviera reforjando. Pues me hubiesen. Me servirían. Para un cromo normal. Para sacarle una estrella reforjada. A un cromo directamente. Porque tienen el mismo valor. Que un cromo mítico. Puedes hacer lo mismo. Con los demás. Es decir. Eso no es catima. Si son solamente míticos o no. Yo pudiera hacerlo. Por ejemplo. Así. Y mira. Me va a decir. Que me va a dar cuatro de una estrella. Tres de tres. Uno de cuatro. Y uno de cinco. Pero no me interesa. Porque yo solo quiero guardar espacio. Con el de seis. No con los demás. Y. Ah. Por cierto. Puedes hacer lo mismo con todos estos. Cuando tú conviertes estos. De aquí. Pues se transforman en este. O dependiendo del rango. Es para economizar espacio. Así que. Creo que ahí hablé ya. Todo lo que tenías que saber. Sobre cromos. Cualquier otra duda. De algo que no te haya quedado muy claro. Me lo dejas saber. En la parte de los comentarios. Y yo trataré de responder. Lo más pronto posible. Porque siempre me tomo mi tiempo. Pero en general es eso. Conseguir tus fichas. Mensuales. Para tener tu chance. De cromo premium. Sacar tu cromo premium. Farmear colecciones. Para esas colecciones luego. Y farmear brechas. Para conseguir los materiales. Para luego entonces. Con esas colecciones. Sacarles estrellas. Concentrarte en un solo cromo. Hasta llegarlo hasta el final. Luego consigues. El siguiente cromo. Y lo pones. Etcétera. Un pequeño tip. Para finalizar. Es que si no te salen. Ninguno de esos seis cromos. Que yo te mencioné. Pues yo te recomendaría. Que te quedes con los free to play. De momento. Hasta ver. Dos o tres intentos más. Y si en dos intentos. Dos o tres intentos más. Todavía te siguen saliendo malos cromos. O sea. Cromos que no son tan buenos. Pues te diría. Que equipes el mejorcito. Pide algún consejo o algo. En el discord. O en los chats del directo. Para equipártelo. Y reemplazarlo. Por alguno de los malos. Pero nunca reemplaces. El cromo de Bishop. El de Loki. El de Bishop. O el de Loki. Perdón. Por poner un cromo premium malo. Que hay cromos premium muy malos. Entonces. Fuera de los seis. Que mencioné. O sea. Que son estos cinco. Más el de cable. Fuera de esos. Pues lo demás. Sinceramente. Muy. Muy meh. No vale tanto la pena equiparlo. Es mejor incluso dejarlo en tu inventario. Para que cuando te salga uno de estos. Y les reforjes. Lo uses de comida. O puedes equiparlo. Y luego por un módico precio. De 1200 cristales. Sin descuento. O de. De 600 cristales. Con descuento. Pues lo quitas. Y lo usas de comida. Pero. Si te pusiste a reforjar. Un cromo malo. Pues todas estas estrellas. Todos esos cromos. Y todo lo que invertiste. Se va a ir al caño. Por eso prefiero yo. Dejarlo en el inventario. Que se pudra ahí. Hasta que me salga un cromo bueno. Y luego usarlo de comida. Y todos esos materiales. Que yo haya ahorrado. Para. En vez de haberlo gastado. En el cromo malo. Pues lo uso en el nuevo. Y el nuevo. Desde que lo consigo. Pues lo subo al máximo. ¿Por qué? Porque me habré mantenido. Farmeando brechas. Me habré mantenido. Farmeando cromos. Míticos. De las colecciones. Y pues al final. Pues desde que salga un cromo bueno. Puff. Lo llevo al máximo. Y luego lo reroleo. Con ese cromo malo. En el inventario. Al final. Ahorrar. No pasa nada. Es decir. Los recursos no se van a desaparecer. Solo vas a seguir un rato más. Con malos atributos. Por tener cromos malos. Pero fuera de ahí. Pues no va a pasar nada. Habrás ahorrado. Recursos. De cromo. No puedo hacerla más pequeña. Porque hay que hablar de absolutamente todo. Sirve para los nuevos. Sirve para los viejos. Sirve para el que no sepa. Etcétera. La perforación. Es un punto principal. El eje. Ahora mismo. Del daño. Del juego. Es cierto. Que no está. Está un poco ambiguo. Pero más o menos. Te expliqué. Más o menos. Te expliqué. Para qué lo vas a usar. Más que nada. Para jefe leyendas. Y para dormamos. El resto de modos. Realmente. Sí que se nota. Pero tampoco. En una exageración. No es porque yo tenga 25 de perfo. Yo voy a hacer. Necesariamente. Yo puedo tener. Dos de perfo. Y hacer 12 millones en ABX. Porque no funciona así. Así que nada. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó. Dejame un buen like. Suscríbete al canal. Dejame la campanita. Y nos vemos muy pronto con más. Chao. Dejame la campanita. Dejame la campanita.